De niños todos tuvimos un peluche favorito que no nos desamparaba, dormíamos con él, lo llevábamos a todos lados y era nuestra compañía siempre. Hoy en Vendelo queremos presentarte una nueva alternativa para tus niños y se trata de este cerdito que es un peluche, que aparentemente parece solo un peluche pero no, este nos va a hacer compañía todas las noches y miren lo que tiene aquí en el interior de su barriguita y es una cobija súper suavecita, es hipoalergénica, es del tamaño perfecto para tus niños, además que con el peluche esto queda igual rellenito, entonces puede funcionar como almohada. Por su tamaño es ideal para transportar a todos lados y que tu niño esté cómodo siempre lo puedes tener en tu coche, en la guardería o cuando tiene esas pijamadas que salen de repente, simplemente le empacas su peluchito y ahí tiene cobija y almohada. Es muy fácil de lavar, de mantenerla limpia y simplemente cuando la termines de usar, la doblas, la pones de nuevo en la barriguita de nuestro cerdito y listo, no ocupa espacio. Este y otros productos más los puedes conseguir en nuestra bodega de Véndelo.